Me dijo que me quedes Pero... 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 Porque yo... A ver si es que... Porque... A eso a lo que voy de... Ahorita creo que están más caros Más que ya en la mano de otros Ahorita es que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video